Seguimos acá en Otro Día para hacer y le quiero agradecer a la banda Calibre Cero que nos ha enviado el material para que hoy lo estemos presentando acá en el programa. Les comento que la banda Calibre Cero nace en el año 2005 en Madrid, España, de la mano de Ricardo y Miguel Lázaro, vocalista y guitarrista respectivamente. El grupo se cierra con la entrada de Antonio Cuenca en la batería y Pedro Pelaez en el bajo. En el año 2007 editan un demo llamado Derrotando Miedos y en octubre del año 2008 publican su álbum debut llamado Jugando con Fuego de la mano de la prestigiosa compañía Avispa para España y la compañía alemana STF Records para el resto de Europa. Gracias al gran éxito que ha tenido la banda a lo largo de sus giras firman con Carpendien Records que publica un compilado con sus dos primeros trabajos llamado Rock Hasta Morir en enero del año 2011 en exclusividad para México. El primero de marzo la banda viaja a Argentina para realizar una gira de nueve fechas a lo largo del país para luego comenzar su nueva y extensa gira española. Ese mismo día publicaron su nuevo disco llamado Muerde la Vida tras la gira y gracias de nuevo a la buena recepción obtenida la compañía Don Pei Music de Argentina les edita su álbum Rock Hasta Morir. Actualmente se están cerrando nuevas giras puesto que en primavera Calibre Cero estará tocando por toda España, en agosto estarán realizando una gira por Estados Unidos, estarán tocando en México en septiembre y en octubre estarán tocando en Argentina. Por supuesto la banda sigue trabajando para poder llevar su música al resto de países latinos en los que tantos seguidores continúan sumando. Sin duda Calibre Cero se ha convertido por derecho propio en la banda revelación del rock español a base de trabajo, humildad y una dedicación absoluta para la banda. Le agradecemos por supuesto a la gente de Calibre Cero por habernos enviado el material y vamos a conocerlos musicalmente por supuesto escuchando el siguiente tema que se llama Sin Freno Ni Marcha Atrás. Se va pero sin rectificación, se escurre y se escapa sin decir adiós, se pierde el miedo cuando te come el medio y te monta el vuelo cuando llega lo mejor. Cuánta crueldad, dolorosa es la verdad, cuanto menos quieres más empiezo a acelerar, cuánta crueldad, dolorosa es la verdad, no existe pero ni tampoco más detrás. Cuánta crueldad, dolorosa es la verdad, cuando menos quieres más empiezo a acelerar, cuánta crueldad, dolorosa es la verdad, no existe pero ni tampoco más detrás. Cuánta crueldad, dolorosa es la verdad, no existe pero ni tampoco más detrás. Cuando toque marchar, justo antes de partir. En lugar de soñar, recordar, recordar, sonreír. No hay remedio, no hay remedio en el momento de espécimen, resonación, sentarse a esperar, sentirse ya vivo, busca tus objetivos, que el horizonte nunca acabe de llegar. Cuánta crueldad Dolorosa es la verdad Cuanto menos quieres más empiezas a acelerar Cuánta crueldad Dolorosa es la verdad Lo hiciste pero ni tampoco más tendrás Y también los pueden buscar a través de Facebook Escribiendo en el buscador Calibre Cero Oficial Y ahí van a poder sumarse al grupo de la gente de Calibre Cero Banda de Madrid, España Vamos a escucharlos con un tema más En este caso el tema que se llama Mentiras Mentiras Palabras vacías quieren ser la única voz Sentimientos escritos para un mundo sin pasión Tras mentiras, falsa liberación Vidas hipotecadas con sabor a depresión Y no al espejo Cuernas me están moviendo Quiero cortarlas Verlas saliendo en el fuego En el fuego En el fuego Hay quien quiere hacer de su odio la verdad Maldita en nuestras vidas por no tragar y callar Y no al espejo Cuernas me están moviendo Quiero cortarlas Quiero cortarlas Verlas saliendo en el fuego 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 .tl